Bravo, Lena. ¿Le darías el placer de cantar una canción conmigo? El honor es mío. Me muero por suplicarte que no te vayas, mi vida. Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas. Me callo y te marchas. Mantengo la esperanza de ser capaz algún día de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte y me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu aroma y me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a este pobre corazón por siguiendo el fuego en mi interior. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y meter esas tormentas que nos quieran abatir. Tendrán en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alba, besarnos hasta descartarnos nuestros cabrón. Y ver en tu rostro cambiar, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día ese flechazo al verte. Y que más dará lo que diga, que más dará lo que piense, si estoy loca, es cosa mía. Y ahora vuelvo a viajar, el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y meter esas tormentas que nos quieran abatir. Y ver en tu rostro cambiar, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas, abrir todas tus puertas y meter esas tormentas que nos quieran abatir. Tendrán en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, Lanzarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día, crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir, aparcando el miedo a sufrir. ¡Ale, su barco! ¡Ale, su barco! ¡Ale, su barco!